Hola, he venido a traerles una teoría que tengo y me ha surgido por el personaje Ten de Rusei Yatsura. Todos hemos notado que Ten tiene solo un cuerno y no dos como los demás del planeta de Lum. Tanto Lum y su prima, los padres de Lum, la madre de Ten, el ex novio de Lum rey, el abuelo de Lum y el resto de la población de su planeta hogar de Lum. Tiene dos cuernos como se vio en la película 1 de Rusei Yatsura solo tu, pero el único que no tiene dos cuernos es Ten. Ten, además cuando conocimos a la madre de Ten, es una mujer joven que posiblemente su edad podría ser la de 20 años y la edad del Ten contando que la niña que le gustaba Ten era de su edad. Ten tiene unos 3 años así que su madre pudo tenerlo a los 17 o 16, pero no fue con cualquier hombre de su planeta, fue tal vez una raza o especie distinta, podría haber sido un hombre humano. Que se enamorara de ella cuando tenía 15 y tal vez la madre de Ten viajó a la tierra a conocer y justo ahí fue cuando lo conoció a él. Algunos me dirán por qué piensas que es humano. Pues muy fácil, en un capítulo de Rusei Yatsura en el que Lum se imaginaba un futuro junto a Atari con un hijo de él, este bebé tenía solo un cuerno como Ten eso explicaría muchas cosas, pero bueno regresando al punto del padre de Ten. Este nunca se le mencionó o refiere y la madre de Ten nunca lo mencionó y no creo que este esté junto a ella, por dos razones o lo abandonó con su bebé, o este se hizo cargo de él junto a ella, pero murió lamentablemente por alguna enfermedad o accidente. Además cualquier humano que conozca a alguien de la raza de Lum se enamora de ellos, por ejemplo casi todas las chicas y mujeres humanas que vieron a Ray y no se resistieron a él, pero a Ray no le interesó ninguna, aunque me daría la impresión de que éste pueda sentir cosas por Ram pero eso es otra historia. También otro ejemplo sería, Lum que hay muchos hombres y chicos que les ha gustado pero ella solo tiene ojos para Atari y él siente lo mismo pero no lo quiere admitir. También está Ten que una niña humana se enamorara de éste y decidiera confesarle su amor por él en el capítulo 59, tal vez Ten no sienta nada ya que aún es muy joven, pero no sabemos si en el futuro éste pueda enamorarse de ella. Aún así los de la raza de Lum son muy fieles a sus parejas pero si éstos son heridos por ellas o ellos desistirán de estar con ellos o ellas, aunque no creo que el padre de Ten haya abandonado a su madre ya que ésta ama mucho a su hijo y si él hubiera hecho eso ella sería muy mala con Ten. Como si viéramos a la madre de Ran la cual puede ser que su esposo la haya abandonado mientras esperaba un bebé y por eso ella era así con su hija Ran, así que la posibilidad de que el padre de Ten haya abandonado a su madre es algo que se descartaría de posibilidad en este vídeo, pero entonces que pudo haber pasado con su padre de Ten. Bueno mi teoría la siguiente. Hemos estado viajando por todo el espacio, mi hermana y su esposo han venido a ver un planeta llamado Tierra, el esposo de mi hermana es un invasor pero viene a ver los planetas para saber si son buenos y si vale la pena invadirlos, traen a mi pequeña sobrina con ellos, yo solo vine porque mi hermana me invitó y dije ¿por qué no ir? No he podido distraerme mucho, vamos aterrizando al parecer ya casi amanece así que, llegamos cuando el día apenas comienza, hemos ocultado el platillo donde veníamos, que bueno es conocer lugares nuevos, iremos a recorrer, mi pequeña sobrina Luma apenas tiene 12 años, se ve muy contenta y alegre de todo lo que ve a su alrededor, parece que llegamos en la época de verano de este planeta, la pequeña Luma hacia donde estaba el mar, jugaba mientras las olas iban y regresaban, yo fui a verla a mi sobrina, mi hermana fue a seguir recorriendo con su esposo, más de los puntos del país donde aterrizamos, que es Japón se ve muy lindo, la gente que han venido traen ropas cortas como lo que yo uso, la gente solo pasa sin prestarme mucha atención, el sol ha cambiado de posición y ya está en lo más alto, veo que unos chicos y unas chicas se ponen a surfear, se ve muy interesante, uno de los chicos que estaba surfeando decide clavar su tabla en la arena y descansar un poco, este gira y me pregunta la hora, yo le digo que él a una, este me sonríe y me dice gracias, pasan unos segundos y me ha vuelto a hablar, se está presentando conmigo, me dice que se llama Harry, yo me presento y le digo mi nombre, él me dice que cuántos años tengo, yo le digo que tengo 15 años, él me dice que tiene 16, él pregunta que en qué distrito vivo, yo le digo que en ninguno ya que no soy de aquí, él me dice que si soy extranjera, yo le pregunto qué es eso, él solo me mira sorprendido y me pregunta de dónde vengo, yo le digo que vengo de otro planeta, él solo se sorprende pero me cree, me pregunta si los cuernos que tengo en mi cabello son reales, yo le digo que sí, yo le pregunto qué hace aquí, él me dice que ha venido a divertir sin rato con sus amigos y que vino a surfear que es lo que hace ya que como no vive muy lejos de aquí, no le es difícil venir pero casi toda la semana está en la escuela y cuando sale no le da tiempo de venir, pero cuando él puede viene y se relaja un poco, si no es surfeando es viendo el amanecer o el atardecer o si no viendo la belleza de las estrellas y el mar con el reflejo de la luna en lo más alto, él me preguntó que para qué vine a la tierra, yo le dije que era para conocerla, pero por el momento cuidó a mi sobrina Lum, que está jugando en el mar, él me dice que si quiero oír música, yo le dije que sí, él traía un radio y se oía una canción muy buena de un grupo llamado Los Beatles y la canción llamada Yellow Submarine, me parecía muy buena, justamente llegaron mi hermana y su esposo, me dijeron que había que irnos, yo no quería irme y me la estaba pasando bien junto a Haru, él me dio su teléfono para que habláramos luego, de ahí se regresó a surfear, teníamos que seguir recorriendo de país en país, para saber su cultura era un país diferente y el viaje era muy corto, llegábamos en un segundo a cualquier parte del mundo, pero lo que veíamos era muy bueno, yo solo no dejaba de pensar en una cosa en Haru, ya en un mes terminamos de recorrer todo el planeta tierra, nuestro viaje de regreso a nuestro planeta a mi hermana me notaba diferente, yo me sentía igual pero ella decía que desde que conocí a ese humano no obtuvo de la misma manera, cuando llegué con mis padres usé mi teléfono y llamé a Haru, era muy divertido, podía seguir hablando, con él horas y horas, decidí ir con mi platillo que me pompe a visitar la tierra e ir al país Japón, a volver a ver a Haru después de no haberlo visto durante 7 meses, me decidí divertir con mi nuevo amigo que había hecho pero un día me empecé a dar cuenta de una cosa y eso era que yo me estaba enamorando de Haru, él hacía que mi corazón se alterara sin razón con su mirada de ojos verdes, la manera en la que empezaba a notar sus detalles de como movía sus labios y como era el ambiente entre los dos, él era muy amable conmigo y siempre divertido, claro que no interrumpía sus estudios ya que era lo más importante para él, pero un viernes cuando él salió de la escuela salía tarde ya que tuvo que estudiar para una tarea que ya había hecho, yo lo esperaba con ansias afuera de su escuela, él se sorprendió ya que usualmente no iba en la salida para ir a verlo, él me preguntó que haces aquí yo le dije que vine para decirle algo, él solo me dijo y que es, yo le intentaba responder, pero solo me ponía nerviosa al estar cerca de él y mirarlo, las palabras no salían de mi labios y mi latido sentía que me delataban ante él, pero ya que de mi boca no querían salir las palabras, simplemente lo besé en los labios, él se sorprendió al principio pero justo cuando me quité de su boca él me puso la mano en mi cara y luego me besó, con su otra mano tomó mi mano dulcemente, cerré mis ojos y luego solo me dejé llevar por el beso, fue un momento tan romántico que no sentía que el tiempo se iba solo que se detenía, después de un rato nos soltamos de besarnos y él me dijo que también estaba enamorado de mí desde la primera vez que me vio en la playa pero no sabía como decírmelo, en ese momento él me dijo que si quería ser su novia y yo le dije mirándolo muy feliz que si, mi estadía en la tierra se volvió muy agradable y más por estar con mi Haru compartíamos todo el tiempo, obviamente no interrumpía sus estudios, aunque si tenía ganas de irlo a ver a su escuela, pero prefería no ir, estaba solo en mi platillo, me ponía a leer lo que Haru me escribía o los libros que tenía o me compraba él y también a cocinar un poco, sé que las máquinas lo podían hacer pero también bajaba para irle a ayudar a la madre de Haru con la comida, ella recibía ayuda de su esposo en la cocina pero aún así le decía que quería ayudarle, ella estaba muy feliz por mi relación con su hijo, cuando llegaba de la escuela lo recibíamos para comer y cuando me veía solo se le dibujaba una sonrisa en su rostro y corría a abrazarme muy lindamente, nos poníamos a comer y era algo que me gustaba, era un buen ambiente tranquilo y relajado, mis padres aprobaban mi relación con Haru, a pesar de no ser de mi planeta ellos solo querían verme feliz, nunca se olvidaban en mí o llamaban para saber cómo estoy o venían a visitarme, este año y medio que llevo viviendo en mi vida nunca había sentido tanta felicidad, el día en el que Haru y yo cumpliríamos un año de nuestra relación, decidí darle un regalo, algo muy especial para mí, algo que jamás le daría a otra persona, mi primera vez, lo invité a mi platillo a celebrar nuestro año de noviazgo y con unas velas y un ambiente tan romántico decidí hacerlo con Haru, él me dijo que si estaba segura de esto yo le dije que nunca en mi vida he amado a alguien así como a él, decidimos entregarnos a la pasión de nuestros cuerpos y dejar que nuestros dulces y tiernos sentimientos se fundieran en esta dulce entrega de amor, la luna ya en lo alto y nosotros agotados por lo que hicimos en la habitación, dormimos profundamente y los rayos del sol nos empezaron a despertar, no me arrepentiré de esto nunca jamás, los días posteriores fueron lindos y tranquilos, a Haru lo adelantaron un año ya que su desempeño era de un alumno más avanzado, y salió de la escuela antes de cumplir 18, yo por mi parte empecé a sentirme mal, estaba siempre con hambre, tenía sueño, vomitaba, me sentía cansada y me daban ascos, Haru me llevó con un doctor, este le dijo que estaba esperando un bebé, Haru se puso a llorar pero de alegría y yo feliz, nuestros padres se sorprendieron con la noticia del embarazo, pero se alegraron por nosotros, mi bebé nacería, cuando yo cumpla los 17 y cuando Haru tenga 18, los padres de Haru estaban preocupados por mi, pero les dije que mi bebé no corre peligro, y tampoco yo ya que al ser un híbrido este sería muy fuerte y nacería sin ningún problema, ellos se tranquilizaron y me cuidaban el embarazo, y mis padres se quedaron conmigo hasta que mi bebé naciera, todo iba también estos meses pasaban muy rápido, pero un día pasó algo inesperado y muy trágico, tanto los padres de Haru así como Haru, habían salido a comprar comestibles para que comiéramos todos nosotros que éramos 7, pero no llegaban pensábamos que había tráfico, pero decidimos salir a buscarlos, cuando de pronto vimos que había pasado algo, nos dijeron que un conductor que iba conduciendo un trailer le habían cortado los frenos y sufrió un accidente, y con eso se llevó un pequeño auto, me acercaba junto a mis padres para ver que era lo que había pasado, si ese pequeño auto color blanco con 3 personas en su interior era el de los padres de Haru, lamentablemente si lo era, yo me sentía que mi mundo se derrumbaba, que el peso del universo me ahogaba, que el océano me un día, la policía nos dijo que lamentablemente ni el conductor del trailer ni los pasajeros del auto blanco sobrevivieron a este fatal accidente y que murieron en el acto, yo me fui hacia los brazos de mis padres, buscando su consuelo ante este horrible momento, apenas tenía 4 meses cuando pasó este accidente, estuvimos en el funeral y ya antes de irnos a nuestro planeta, los fantasmas de los padres de Haru y Haru, no podían trascender ya que tenían asuntos pendientes, no sabíamos que hacer, pero ellos nos dijeron que fuéramos a un templo y buscáramos un monje que nos diría que hacer, salimos de la casa, fuimos hacia el templo y nos encontramos con una joven de cabello largo, que nos preguntó que es lo que queríamos, nosotros le preguntamos a ella si era un monje, ella nos dijo que no lo era, nos dijo que era una sacerdotisa, pero que su tío Sherry si era un monje, así que esperáramos un poco en lo que lo traía para acá, hablamos con este monje llamado Sherry, y le contamos de unos espíritus que no podían descansar, y, el cual nos dijo que la única manera de que los fantasmas, trasciéndome es que cumplan sus asuntos pendientes, o sus anhelos que tenían y fantasias, él habló con los espectros y los padres, le dijeron lo único que queremos es irnos con nuestro hijo, no queremos que se quede atrapado penando por siempre, Haru dijo que solo trascendería si él veía a su hijo, nacer el poder conocerlo me hará descansar en paz, el monje Sherry les comunicó las peticiones, que los tres espectros tenían para poder trascender al otro mundo, así cumplirían sus pendientes, los meses pasaban muy rápido y con él la ansiedad de Haru era mucha, por saber que sería su bebé y si nacería bien, el día llegó y los espectros en especial Haru, esperaron horas y horas por saber si el bebé nacería, ya cuando salió el doctor dijo, todo ha salido bien tantos la madre y el bebé están a salvo muy bien, todos entraron a la habitación y vieron a la madre y a su bebé, Haru se acercó y lo vio, era un lindo niño el que había hecho, Haru le dijo que le pondría el nombre de Hiraten a su hijo, él solo se desvanecía y con él también sus padres, ya no tenían más asuntos pendientes así que podían trascender al más allá, ya después del nacimiento de Hiraten Oten, se regresaron a su planeta la tía de Lum, Lum fue a presentarle a su primo Hiraten, Lum abrazó a su tía en manera de consuelo por su pérdida y su hermana lamentaba su pérdida de su cuñado, pero sonreían al ver a su sobrino Hiraten y Lum sonreía al ver a su pequeño primo Hiraten, aunque también podría ser otro tipo de cuestiones las que hicieran que Hiraten Oten naciera con un solo cuerno, ya que también como se vio en el capítulo 180 llamado, bienvenidos a la clase de yoga, cuando están en el juego de Sherry cada uno se va a una isla y les toca jugar a las cartas y el que tenga la carta más alta ganaba y se iba del sueño que estaban pasando, cuando llegamos al sueño de Lum podemos apreciar a tres pequeños Onis sentados en la mesa esperando a que llegue su padre y esto le dicen mamá a Lum y si todos tenían dos cuernos y también era obvio que cuando vimos sus caras y la forma de su cabello notamos que todos eran de Ataru, bueno indaguemos en esto porque estos niños tienen los dos cuernos y son hibridos pero Ten tiene uno, tal vez se deba la genética y la razón de que su padre de Ten haya sido un hombre humano, pero porque con Ataru los pequeños Onis tienen sus dos cuernos, esto es algo fácil, todos hemos notado que Ataru no es un humano cualquiera, tiene una habilidad sobrenatural además su resistencia a los golpes, mesazos, cachetadas, descargas eléctricas, bombas, disparos de tanques, que cuando lo han golpeado sale volando y que además atravese el concreto sin que este muera o se lastime más que un par de rasguños y aún sigue vivo entonces, esto nos daría la razón por la cual los pequeños hijos de Lum si nacieran con sus dos cuernos y no con uno como Ten. Bueno, eso sería todo sobre la teoría que tengo sobre el padre de Ten y el por qué este no está en su vida, como dije esta es solo una teoría sobre lo que pienso que pudo haber pasado con el padre de Ten y la vida amorosa de la madre de Ten con él, espero que les haya gustado mi teoría, les agradezco por ver mi vídeo, nos vemos adiós. Así, los links de mis redes sociales están en la descripción, mi página de Facebook en donde subo imágenes de mis dibujos, imágenes de próximos vídeos, adelantos de mis vídeos y otras cosas y mi Twitter si ustedes quieren seguir y no tienen Facebook. ¡Dios! ¡Dios! Gracias por ver el video.